Música 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 Véngase un poquito, véngase un poquito Así Chiqui, chiqui, chiqui Todavía tenemos el río a Pallito También ponemos la rica cervecita Voy a ser sí Voy a ser sí Voy a ser sí Voy a ser sí Y la voz encantadora de la izquierda La hermosura de la luz espinosa La hermosura de la izquierda La hermosura de la izquierda